Sí, bueno, no pasó por el estudio ni tampoco me llamó. Ella está en el hospital, hoy le toca control. Ah. La felicita señora, todo va muy bien. El niño parece estar fuerte y sano. ¿Quiere verlo? Ay, no quiero. Claro que sí, ya lo va a ver. Ay, doctor, mire. ¿Qué es eso que se mueve ahí? ¿Esto? Sí, sí. Esta es su manito derecha y él, su otra manito. Ay, Dios mío, y allá, mira, allá del otro lado. ¿Acá? Sí, sí. Su corazoncito. ¿Satisfecha? Puede levantarse. Señorita, por favor, apiéntala. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Su peso es correcto? Los análisis no arrojan nada normal. ¿Su embarazo es normal? Pero aquí faltan los datos de su historia. ¿Sí, doctor? Nosotros siempre nos prevenimos, ¿entiendes? Anotamos siempre los antecedentes de los familiares de los pacientes. Por ejemplo, si sus padres viven, si gozan de buena salud, si no han tenido ninguna enfermedad, si sus abuelos están vivos o han fallecido y por qué y de qué. Pero parece ser que la señorita se le olvidó tomar esos datos de su historia, porque aquí todo está en blanco. Disculpe, doctor. Creo que no le puedo dar los datos que usted me pide. Yo no sé quiénes son mis padres. ¿Cómo? No sé si se ha fijado. Mi apellido es Expósito. Me criaron las monjitas del buen pastor. Pero bueno, ¿y su mamá? Mi madre me abandonó recién nacida. ¡Ay! Ay, mi amor, te duele. Es que tienes el cabello muy enredado de estar tanto tiempo en la cama. Dame una tijera. ¿Para qué, Eli? Me voy a cortar el pelo. ¡Búscame una tijera! ¡Alcanzame una tijera! Pero, Eli, por favor. Me voy a cortar el pelo. Mira, mira, me lo voy a dejar mochito. ¡No, no! ¡Y quito! No, Eli, por favor, si tu cabello es muy lindo. ¿Para qué quiero tener un pelo bonito, mamá? ¿Para gustarle a quién? Te complace atormentarme, ¿verdad? Encuentras consuelo en verme sufrir, en causarme dolor. Perdón. Diga, Tomás, la solicitó una señora en la sala. ¿Usted? Vengo a hablarle de su hija. Por fin se va a apiadar de mí. Me va a decir dónde puedo encontrarla. Eso la haría muy feliz, ¿verdad? Sí. Mucho. Claro. Y tendría algo en común con mi hijo. Estaría viéndolo, hablando con él. Y esa hija, arrastrándolo a cosas profanas. Apartándolo de su deber sacerdotal. Yo no pretendo nada con respecto a Ángel de Jesús. No lo nombre. No pronuncia su nombre. Lo mancha solo con el hecho de nombrarlo. Usted siempre ha sido injusta. Siempre estuvo equivocada. No me lance acusaciones. Pero ¿cómo se atreve? Lo que tiene con la carrera de su hijo es una obsesión. ¡Cállese! Es algo exagerado. Es algo enfermizo. Nunca. Nunca puede ser exagerado ni enfermizo el amor a Dios. Usted no ama a Dios. Usted le teme. No le permito. Quizá porque en el fondo tenga miedo de ser castigada por algo. Yo no le permito. Yo no quiero pelear con usted. Usted me ha hecho mucho daño. Yo la he odiado toda mi vida. La odio todavía. No más que yo a usted. Pero en este momento usted tiene ese secreto. Usted es la única que me puede decir dónde está mi hija. ¿Quién es? ¿Dónde puedo encontrarla? Yo estoy dispuesta a olvidar lo que pasó. Pero por favor le ruego. Le ruego que me diga lo que sabe acerca de esa hija que deseo encontrar. ¿Es verdad? Es verdad, yo tengo en mis manos algo que para usted significa mucho. Algo con que puedo hacerla sufrir. ¿Qué quiere decir con eso? Porque yo no voy a revelarle ese secreto. Jamás lo sabrá por mí. Pero usted me dijo que venía a hablarme de mi hija. Pero no de aquella. No. De esa otra. La que está inválida. ¿Quién está allí, Tomasa? Una señora mayor. ¿Tú la conoces? No. Pero vino a hablar con su mamá algo de usted. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque cuando yo salía de la sala, yo oí que ella le decía a su mamá que venía a hablarle de su hija. ¿Qué podrá hacer? No sé. Su mamá le contará. Tomasa, me enteré que papá y mamá van a divorciarse. ¿Y qué es ella quien quiere hacerlo? Su culpa, no voy a tener a mi papá conmigo. Pero no se ponga así, niña. De todas maneras, es vendadela de vez en cuando. Yo tengo que hablar eso. Voy a hablar con papá. Niña, ¿para dónde va? ¿Cómo va a levantarse? ¿Cómo va a levantarse? Dios mío. Se me olvidaba. Que podía caminar. Que no podía moverme. ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué? No es más que un castigo. Un castigo que Dios le envió. Por favor, no diga esas cosas. Sí. Yo quiso castigarla. Por aquello que usted hizo. Por haber tentado a un hombre que estaba consagrado a Dios. Por haber quebrado su virtud. Haciéndolo caer. Incitándolo al vicio. No. No diga esas cosas. No fue así. Usted. Usted provocó a un santo. Lo arrastró al pecado. Tiene que pagar por eso. Lo está pagando. Me horroriza ver. Cómo goza con mi sufrimiento. Cómo se complace con ver mi dolor. Usted. Que se siente tan cristiana. Cómo puede ser capaz de tanta crueldad. Yo creo en la justicia divina. La ira del señor ha caído sobre su cabeza. Y todavía le falta mucho por pagar. No, señora. Sufra. 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 Porque a una hija nunca la conocerá. Y a la otra la tiene en una silla de ruedas. Oh, no. Señora Ruisa, no. Los molinos del señor. Tren despacio. Pero molen muy fino. Y a usted... A usted la van a triturar. Permiso. ¿Dónde estás, fiel? Bien, mi señor. Bien. ¿Ya leíste el periódico? O sea, ¿no te enteraste? No, no lo he leído. ¿No lo has leído? No. Me dijo, léelo. Mira lo que salió aquí. ¿Qué pasa, chico? Pero termina de mostrar. ¿Qué es? Aquí, aquí, mira. Por aquí, aquí a media página. Mira, mira, léelo. Te lo juro que cuando yo me enteré me quedé anonadado, chico. Eso era de horror. Y lo que más no entiendo es que, bueno, imagínate, yo trabajando aquí todo el día y como quien dice al pie del cañón no me he enterado las cuestiones. Y de repente, ¡suah! Me cae todo así como un susto. Eso es de lo último. ¿Qué es lo que lea? ¿Dónde está? Aquí, aquí, mira. Aquí, aquí, a media página. Léelo. Uy, uy, uy. ¿Cuántas cosas en el tintero? Entérense del último escándalo. Calientico para ustedes, mis amigos lectores. Adivinen el personaje. Resulta y acontece que cuando el actor de las dos A... Alejandro Ascaño. Sí, ya sé, Piero. Encontró a su esposa, ustedes saben, la muy ejecutiva de él. Víctor. En el apartamento de otro actor que parece que le quitó al otro dos A, no solo el teatro, sino también a la media costilla. Parece ser que según mis camataguas confidenciales, que el asunto termina en divorcio. Divorcio. Hasta allá, ya está puesta la demanda. Como les cae, yo roto. Claro que es de horror, chico. Eso es un bochorno, un bochorno. Pero tú lo sabías, mi hermano. No, chico, acabo de enterar. Tú lo sabías. Tú tienes que saberlo. Mira, lo veo. Perdón, pero no te puedo atender ahorita. Chica, ¿viste cómo se iba? Horrible. Piero, ¿tú le enseñaste el periódico? Pero por supuesto, chica. Pero, ¿por qué lo hiciste, Piero? ¡Ay, mija! ¿Qué pretendes tú? ¿Tapar el sol con un solo dedo? Mira, mi amor, todo lo que está en la columna de la Chepa Candela lo lee todo el mundo todos los días. Es como decir, chico, echará un poco de pólvora y ¡pum! Explotará. Mira, mi vida, ya eso se sabe aquí en Venezuela y en todas las fronteras. ¿Oíste? Hasta allá en el cono sur. Deben enterarse todo lo que pasó aquí. Ay, qué barbaridad. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde? Ay, chica, ¿tú crees que pase algo? ¿Tú crees que ocurre alguna cosa? Esto puede terminar en una tragedia. No, 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 no.